Yo lo que digo es que cuando se fue Tejera, increíblemente, al Liverpool se le simplificó un montón de cosas. Cuando se fue Pesolano, ni que hablar más. Ante la necesidad, aparte se van, y no tiene tiempo el Liverpool, un mes para elegir otro jugador, se tiene que arreglar con lo que sea, porque se venía a la sudamericana. Y ahí encuentran la solución, con Riquero, con Patriti, con Medina, este chico que apareció ahora, Mauricio Díaz. Ahí encontró soluciones con jugadores de buen pie. Llegó a jugar hasta con un puntasolo y llegaban por todos lados. Llegaban por todos lados, Liverpool ha perdido partidos, jugando bien. Yo creo que ha conseguido el funcionamiento que antes no tenía, y además la confianza en los hombres que definen, que le permite en este momento concretar en un porcentaje muy razonable y a veces grande, la situación del gol que crea. No tiene una gran defensa, pero se las ingenia en base a la suerte.